¡Hey Wattapix gente! ¿Cómo están? Hay noticias muy buenas el día de hoy. Primero, el paquete de música de Anime 2 ya está disponible para su compra. Cuesta cerca de 302 mexicanos o 15 dólares y trae un total de 11 canciones entre Super, Zeta y Kai. La otra noticia es que ya salió el teaser oficial de Gogeta Blue. Siempre sí vamos a tener este prestaje en el juego. Una lástima en mi opinión, yo quería topo, pero bueno, hasta aquí las novedades. Sin más, soy En Rascali y nos vemos a la próxima.